Tú no necesitas bajar la mirada Hasta que sale una bien empoderada Porque eres valiosa tal y como eres Esa fuerza mami, lo mejor que tienes Y que no te importe lo que de ti digan Que para eso estamos, te cuidaremos todos los días Mírate al espejo, cosa más bonita Tú no necesitas de nadie, eres dueña de tu vida Poderosa, tú eres poderosa La más grande diosa, tú eres valiente, tú eres hermosa Poderosa, somos poderosas Que todos escuchen, que sepan que estamos orgullosas Ya no te compares y no te critiques Cámbiame esa cara, no te quiero triste Ponte la corona y sal de tu escondite Aquí estamos todas para aplaudirte Y que no te importe lo que de ti digan Que para eso estamos, te cuidaremos todos los días Mírate al espejo, cosa más bonita Tú no necesitas de nadie, tú eres dueña de tu vida Poderosa, poderosa, poderosa Poderosa, tú eres poderosa Para ti Poderosa, tú eres poderosa La más grande diosa, tú eres valiente, tú eres hermosa Que todos escuchen, que sepan que estamos orgullosa La más grande diosa La más grande diosa, tú eres valiente, tú eres hermosa Póngale bueno Que todos escuchen, que sepan que estamos orgullosas Que todos escuchen, que sepan que estamos orgullosas ¡Hasta la próxima! Gracias.